Te estás imaginando que me ha dado guayobo Sigue tu camino que te vaya bien Te estás imaginando que me ha dado guayobo Sigue tu camino que te vaya bien Ya no hace falta a mi lado Si tengo nuevo querer Ya no hace falta a mi lado Si tengo nuevo querer No te vaya Camilo Hernández Te estás imaginando que tú me dejaste Vives equivocada si yo voy a quien te dejé Te estás imaginando que tú me dejaste Vives equivocada si yo voy a quien te dejé Aquel tiempo me engañaste Ya la pagaste mujer Aquel tiempo me engañaste Ya la pagaste mujer Te estás oyendo negro caballero En Plato Martalena